Hola amigos de YouTube ¿Ya está? Sí ¿Qué va? Hola amigos de YouTube Bienvenidos al canal del amigo Chatoman64 Hombre, ¿qué es tan fuerte? ¿Por qué? Yo soy Hola amigos de YouTube Hoy vamos a hacer... Y el día de hoy tenemos otra gran pieza Traída desde Big Bad Toy Store No, yo les enseñe lo que viene adentro de los colores Ves una espadita ahí, la metes ahí y la sacas cuando alguien se llama a loco De acuerdo Desde Big Bad Toy Store hacia México La gran saga de Juego de Tronos Y es Jaime o Jaime Lannister Amiguitos de... Bien, ¿qué les parece? ¿Y qué les parece? Si vamos al unboxing y revisamos la gran figura ¡Vamos para allá! ¿Por qué no la vimos? ¡Vamos para allá! 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 figura como demostrar es el famoso de mí de milán y ser de hecho es la primera figura que tengo de lo que es la compañía funk o funk o es la primera figura que vamos a acercarle aquí está la compañía funk o sea la primera figura que tengo de funk o y pues escogí a esta famosa salga que es el juego de tronos de la legacy colección y bueno pues está el famoso jamie lannister y aquí lo podemos verlo y chequenlo y vemos que en la portada de frente dice el juego de tronos dice juego de tronos legacy colección viene aquí el símbolo de los famosos lannister que es el símbolo de el león de este lado tenemos que nada más dice el legacy colección aquí abajo en la parte trasera dice juego de tronos de colección en la foto del famoso jimmy lannister de esa gran saga de game of thrones aquí y dice que es el número 7 de la serie 2 ok aquí lo podemos ver serie 2 jimmy lannister brian el 8 es brian optar nueve áreas tan área stark el 10 cal drogo el 11 robert stark el 12 daenerys targeria y aquí vienen algunos símbolos de es vio con box office gente le cae en saquei produce power by lo que y la famosa logotipo de funko de funko ok y de este lado tenemos como se dice jimmy lannister y el símbolo de los lannister y bueno y en la parte de abajo también tenemos ya saben pues todo lo que es código de barras madrid y china hoy todo siempre viene desde china verdad es increíble este facebook twitter que muy bien y ahora me estoy aquí aquí les dejo lo que es el facebook hay para que se revise hacer las últimas noticias en el canal lo que estoy subiendo y lo que viene a futuro y también sé que es el lo que es el google plus pero ahí es que también hay los mismos vídeos menos voy poniéndolos también en lo que es el google plus hay para que tienen esa red social también la pueden ir siguiendo muy bien pues continuamos pues ya les mostré todo lo que viene aquí de esta en los en todo lo que es la cajita y pues que les parece si vamos a abrirla vámonos con este jimmy lannister vamos pero antes de eso quiero platicarles aprovechando que estamos aquí en este momento importante a por cierto por cierto hablando de juego de tronos es importante comentar este vídeo en lo hice también en inauguración me hubiera gustado utilizar una figura de unos 6 de a jorge de la compañía tricillo este ya que pues son mucho más detalladas para empezar para conmemorar esa gran saga que ya viene la temporada final en este mes que fue el mes de abril del 2019 es por eso que también estamos este a raíz de que salieron ya los nuevos capítulos estamos sacando por eso esta figura de juego de tronos y en este vídeo de esta figura quiero platicarles este de lo que es le puse ayer la figura le pusimos en el nombre del vídeo pueden ver que dice big bad to store méxico porque le puse méxico porque muchas personas por ahí preguntan este si los 100 días a méxico llegan bien si llegan rápido y este tarda mucho que a veces que tarda aprovechando por ahí esté aquí lo voy a mostrar eso es forma de las de las hojitas donde me llegó bien lo pedí desde el 28 de julio del 2018 hasta ahora hasta ahora hasta ahora dos minutos me lo pude mostrar de hecho si ustedes pueden ver el unboxing del unboxing ya aparece que revista ahí va y pueden ver el unboxing cuando me llegó esta caja y este producto ya tiene un rato más no había podido por él por muchas cuestiones verdad y nuevos un bebé nuevo que llegó que a la familia pues tuvimos con él atendiendo lo sé y seguimos atendiendo el bueno aquí dice que fueron 14 figuras y dice que fue por la cantidad de 323 dólares en esta ocasión yo hice la prueba para avanzar los 300 dólares ya que por ahí me decían que había que había multas alrededor y si es que para todos aquellos que son mexicanos aquí están los impuestos aquí dice boleta aduanal y en la parte de acá viene aquí es viene lo que fue la cantidad el peso lo que fueron los juguetes el valor y aquí están cuando rebasas los 300 dólares ahí está el impuesto fueron 995 pesos mexicanos ese es el impuesto por rebasar los 300 dólares así que yo les aconsejo que piden siempre menos de 300 dólares ya sea cuando cuesta un producto pues bueno si el producto cuesta es si es un solo producto y cuesta más de 100 pues ni modo ahí van a tener que pagarlo pero si son varios productos y tienen la opción de dejarlo en 300 nada más háganlo así ya que si no van a tener que pagar estas multitas en lo que es la aduana que por cierto una vez que están en la aduana ellos lo pagan ustedes cuando tu producto llega a tu ciudad te mandan un tarjetón para que vayas a pagar y te entreguen tu paquete pero bueno es por eso que en este vídeo le pusimos big buy to store méxico para aclarar esa pequeña duda que varias personas tienen aquí en la caja de comentarios aquí abajo estaremos respondiendo todas esas dudas que tienen para las personas que lo siguen teniendo ya hemos contestado algunas y por ahí nuestro amigo carman aquí parece su nombre carman 13 13 por ahí nos dio una muy buena opción que es darse de alta en una tienda con una dirección en eeuu y ellos se lo hacen llegar ellos este no te cobran hacen te cobran menos envío y te pueden hacer llegar por otra paquetería tus productos y te ahorras muchos muchas cosas por ahí es otra opción luego veremos eso ahí con este con carman 13 13 lo veremos y lo revisaré muy bien bueno pues este aquí está el famosísimo que les parece si lo abrimos acompañan me vamos a hacer la apertura oficial y aquí con nuestra navajita vamos para allá y listo amigos aquí está aquí está ya la desempacitamos la sacamos de su caja básicamente no tiene casi nada trae lo que es allí me dicen con su espada verdad esa espada que es de me imagino que es la espada que le regala su padre que es tywin lannister el cual le dio una espada de acero valyrio la cual luego le regala britán y doctor britán y doctor bueno aquí está lo que es la capa vamos a abrirla para acá para estar esta esto que viene aquí y listo aquí lo tenemos aquí tenemos a el famoso jamie lannister que le podemos ver que tiene su espada vamos a ponerse a sacar su espada y lo y está aquí está la espada de jamie lannister pues se puede ver el leoncito ahí ok aquí está fíjense que por el traje que trae pues no es el traje de combate entonces quiere decir que si es cuando si debe ser la espada que el de su padre que era la de cero valyrio debe de ser casi no tiene casi no le duró mucho ya que se le agarró a un bien pero bueno vamos a ver ahí se ve que entre la espada así entra muy bien la espada allá la trae la espada y aquí está vamos a acercarlo ok y lo podemos aquí lo podemos ver está el perfil hasta el otro perfil podemos ver que su armadura pues si es muy parecida a sus ojos si son de si son de color azul sí 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 son de color azul sus ojos el se ve un poco sucio de lo que es la cara jamie no es tan sucio mejor si quieren quieren aparentar que trae barba eso ha de ser que trae un poco de barba ok la armadura se ve muy bien muy bien los detalles aquí en lo que son los brazos los guantes todavía teniendo tienen su brazo normal no trae el brazo la mano de oro cuando se la cortan verdad por ahí en la temporada número 3 o 4 en este no estoy buscando en este momento no recuerdo ok en sus botas bien bueno vamos a ver articulaciones pues aquí este el brazo gira aquí también tenemos esta la articulación aquí del hombro estoy viendo a ver si ah bueno aquí gira el brazo también gira aquí el brazo gira pero no veo que se doble no se no se dobla nada más como que gira un poco y casi el otro brazo porque si sea así se abre como pueden ver se puede abrir así ok ahí abrió ahí abrió y aquí tiene lo que es parte de la capa pues puede ver es completamente de plástico se ve bien los colores se ven bien de lejos parece como si fuera una capa este pues de real pero no lo es es completamente de plástico y si se mueve toda flácida está bien que se mueva así en la parte de acá atrás ya tenemos este en los pintados no son no son muy buenos aquí tenemos aquí una falta de pintura y tenemos aquí un hoyito no sé qué va aquí ok eso está bien lo que tipo escamas ok estamos y tenemos todo otro plástico más blando para ver sus piernas que podemos ver adentro de sus piernas tenemos un número que ese es el p 001 en su pie y los pies este giran alrededor pueden ver ir en hacer un pequeño muy muelle hoy ok y la rodilla debe de doblar está muy dura la rodilla no es así sí pero si se dobla aquí ya estoy doblando esta rodilla y se dobla hasta acá y las dos rodillas se doblan por lo que se puede indicar se puede indicar jimmy nannister para suplicar perdón por favor no me corten de brazo muy bien entonces aquí tenemos los dobleces de la rodilla él puede ver tanto aquí como aquí se puede doblar este las piernas también se mueven desde atrás pero no le deja mucho de movilidad este este parte de la armadura entre que no se puede mover tanto ok muy bien pero que es una figura este de aproximadamente de unos 15 centímetros no tengo nada bueno vamos a ver nos vamos a ver su la altura de jimmy nannister de unos 15 o 16 centímetros más o menos bien como pueden ver pues está está en lo que estuve manipulando aquí este no se alcanza a ver pero estuvo cayendo algo de pintura ahí pueden ver que entonces quiere decir que la pintura está muy pero muy mala de plano ya con todos los movimientos que hice de las articulaciones pero ya vimos que se mueve un poco el pie se mueve un poco se mueve la rodilla como en las piernas no tiene mucho juego por lo mismo que trae esta especie de gabardinas de plástico blando verdad pero están muy bien diseñadas aquí vemos los tonos el tipo escamas aquí parte del cinturón el otro cinturón que trae que carga su espada está muy bien detallado con los cuales también están muy bien y lo malo que tampoco se pueden mover este los brazos no se pueden mover no hay articulaciones y en el brazo por esta razón yo creo que esta saga no la vamos a continuar no la seguimos no nos compré uno de hecho es el primero que tengo de la compañía funko pero no este no me guste está muy bien los detalles a favor como si te gustan para ti pues trata en la cabeza se le mueve un poco hace un buen juego la cintura no se mueve para nada la cintura ni vuelta bueno si tiene un poquito de vuelta y tiene un poquitín de vuelta y pueden ver que tiene un poco de vuelta la cintura para el otro lado también pero para y para enfrente muy poco bien bien muy poco y para atrás también vale la pena si te gustan si eres fanático de juego de tronos o te gustan los detalles no está exactamente pero para hacer una figura de esta escala pues me parece bien y ahora vamos vamos a ver si le damos la espada a ver si la puede agarrar no creo que vaya a poder porque no tienen ni abiertas sus sus manos no hay manera de poder meterle y la espada ni por acá y acá tal vez tendríamos que romper ahí un poco su mano vean su mano no tiene abertura para que la pueda agarrar la espada ninguna de las dos está completamente pegadas debería de poder agarrarse pero no hay que romperle o cortarle ya que no tiene manera ninguno de los dos bueno entonces por lo pronto vamos a colocar su espada en su funda si pues aquí aparte se vería muy mal porque no dobla miren no dobla así así si dobla pero de la otra ah no si si dobla ah fíjense no no estoy equivocado si dobla pero en esa posición no tiene que ser en otra si dobla bien ya dobló ya dobló yo estaba equivocado ya ven recuerden que es una figura nueva que voy abriendo ok si dobla pero el problema de todos hay que abrirle aquí para poder poner la espada es todo lo que trae james y lannister ahí lo pueden ver para tenerlo en algún lugar en alguna área de tu serie de ver en esta parte de la pintura de donde está todo cayéndose no como lo que son los sh fireworks que esa pintura no se cae y bueno ya para finalizar este no olviden suscribirse aquí les dejo las redes sociales les dejo lo que es el twitter ahí para que lo chequen lo revisen ven también las últimas noticias que tenemos aquí en el canal y ustedes de alta en esa red social y también les dejo lo que es el instagram el cual es más que nada personal pero lo pueden se pueden agregar ahí para que vean las cosas aquí familiares de mi persona y bueno y pues mandamos un saludo y ya saben cómo vamos a tratar de hacer cada vídeo mandarlos a todos los últimos suscriptores en este vídeo mandamos un saludo a luis cartolín gavilán por ahí se suscribió el canal pues este posiblemente para el equipo tecnológico o para figuras figuras de colección este por ahí luego nos dices luis cartolín un saludo y ya sabes aquí estamos que bueno que te suscribiste al canal y eres parte de esta gran familia de amigos que somos puros amigos que nos gustan estas cosas y recuerden que esta fue otra de las figuras aquí en el canal de sus amigos y vienen más figuras de colección aquí podemos ver algunas como de dragon ball de la serie bandai america este tronc ok iron man fallout america wolverine spiderman ok aquí está el famoso napa que ya abrimos de la figura que venía precisamente en la caja que están viendo aquí del bato store algunas de las figuras vienen por ahí directamente vamos a dos de strange things y bueno amigos los dejo y nos vemos el próximo viernes con otro vídeo más de su amigo hasta la próxima hoy también otra vez vamos a hacer este vídeo miren les voy a poner aquí miren aquí hay una espadita como así de dragon ball aquí hay una espadita y aquí hay un monito esto es donde mi papá y aquí tiene para ponerlo ahí y sacar la espadita y aquí tiene una capita como de color este guay y mi papá lo va a enseñar aquí miren mi sillita de color rosa es y o no no ¡Suscríbete al canal!